Mi nombre es Camila, tengo 30 años, vengo de Chile y soy enfermera. Hace cinco meses que estoy en Nueva Zelanda, llegué en octubre, el primero de octubre, y estuve dos semanas en Oakland antes de llegar a Nelson para empezar el curso de inglés, en el Nelson English Center. Nueva Zelanda porque con mi pareja queríamos hacer alguna working holiday y dentro de las posibilidades de la edad, que la mayoría son hasta los 30 años, Nueva Zelanda era hasta los 35, entonces era Nueva Zelanda, Canadá o Australia. Y decidimos Nueva Zelanda por el clima y por los paisajes, más que nada. Canadá era muy frío y no queríamos frío, y Nueva Zelanda por los paisajes y toda la aventura que puedas tener acá en cuanto a trekking, viajes. Nuestro vuelo llegaba a Oakland y decidimos estar ahí estas dos semanas para aprovechar de conocer un poco también la ciudad y viajar en Oakland, que es de las ciudades más grandes. Si bien no es la capital, es dentro de las ciudades más grandes de Nueva Zelanda. Y quisimos, ya que íbamos a estar ahí, y mi curso empezaba en noviembre. Teníamos este mes de vacaciones también, porque en Chile antes de viajar trabajamos hasta el último día y nos venimos. Entonces quisimos tener un poco de descanso y de relajo antes de que mi pareja empezara a trabajar con la working holiday y yo empezara las clases en el colegio. Entonces aprovechamos esa instancia de recorrer Oakland, que es maravilloso, una ciudad muy muy bonita, pero muy grande y muy llena de gente. Como una ciudad grande. Hoy Nelson es precioso, es una ciudad más pequeña. Lo que nos gusta es el clima. Elegimos Nelson porque nos recomendaron mucho esta ciudad por el clima. Es el sunny Nelson, que le dicen, y es real. Cuando estuvimos en Oakland, en un día podíamos tener las cuatro estaciones invierno, verano, llovía, después salía el sol, hacía un frío, entonces tenías que salir preparada para todo. Con chaqueta, con pantalón corto o polera debajo, por si hacía mucho calor. En el sol ahora estamos en verano, por lo que el clima es bastante bueno. Y el sol, las playas, es precioso. La gente es muy amable, muy muy amable. Te ayudan un montón y uno que viene a aprender un segundo idioma, que es bien difícil, tiene mucha paciencia. Si no entiendes algo, te lo dicen de nuevo y entienden que eres extranjero y que nos habla su idioma, entonces es una ciudad bien amigable, con los extranjeros y con los estudiantes que estamos acá. Nelson yo considero que es como la ciudad donde los mismos kiwis vienen de vacaciones, por las playas, por los parques nacionales que hay acá. Hay harta casa como de veraneo, que le decimos nosotros, que están por la orilla, por la costa, la orilla de las playas. Y vienen a pasar sus vacaciones el verano, que es acá con el clima, el mejor clima de Nueva Zelanda. Y también hay harto joven viajero que parten su travesía por la Isla Sur. Todos se detienen en Nelson. Por las buenas cervezas, por el arte que tiene esta ciudad. Las playas y los parques nacionales, por supuesto. El Abel Tasman, que es el más famoso, el gran parque nacional que hay acá. Es uno de los imperdibles y no puedes pasar por Nelson y no conocer el Abel Tasman o hacer un kayak o un trekking en ese parque. O Nelson Lakes también. Este es como, yo creo, el turista joven que va a comenzar su recorrido o que viene de vuelta también de la Isla Sur y ya va a cruzar hacia la Isla Norte para continuar con el viaje. La escuela me ha ayudado mucho, ¿verdad? Un montón. Si bien tenía un nivel de inglés antes de viajar acá, un inglés autoestudiado, autoaprendido, no era capaz de poder hablar el inglés antes de llegar acá. Vergüenza, inseguridad de no manejar el idioma. Es difícil aprender un nuevo idioma en un lugar en el que no estás obligado a practicarlo o a usarlo todos los días, porque se te olvida, básicamente. Pero acá es casi como supervivencia, tienes que hablar inglés. Y lo bueno es que llegué a este colegio en el que solo puedes hablar inglés. Es como una de las reglas, de hecho, adentro con sus carteles de Only English. Porque tienes compañeros de todo el mundo. Hay gente de Japón, de Arabia Saudita, y no hay otra manera de comunicarse con ellos más que el inglés. Entonces te esfuerza un poco en la buena manera de ocupar tu inglés. Es el que te enseñan todos los días los profesores. Y te vas acostumbrando y te vas soltando ya, perdiendo la timidez. Y el hecho de que todos están en el mismo momento que tú, aprendiendo inglés, cometiendo errores, tratando de seguir, te da el impulso y como la energía de decir, bueno, hay que hacerlo, yo también lo puedo hacer. Así que démosle con el inglés y hay que aprovechar la instancia de que te están enseñando. Entonces, si vas a cometer errores, te los van a corregir. El Nelson English Center. Es increíble esta escuela, en verdad. No me arrepiento nada, nada de haberla escogido. Fue la mejor decisión que pude haber tomado de estudiar ahí. Estuve tres meses estudiando ahí. El ambiente es como una familia. Es como llegar a tu casa. La gente, los profesores, el director, todos te hacen sentir muy a gusto adentro, como en confianza, es un lugar seguro, es un lugar amigable. Tus compañeros de clase de todas las edades, de todos los países que te puedas imaginar, compartir, almorzar con ellos, conversar, probar almuerzos, comidas distintas. Tienen muchas actividades como extracurriculares, after school. Uno le puede sacar mucho provecho al colegio si tiene el tiempo y viene acá solo a estudiar y estar solo en el colegio, que no es mi caso, lamentablemente, porque yo trabajo después del colegio. Pero siempre hay algo que hacer. Siempre hay una fiesta, siempre hay una barbecue a la que puedes asistir en el colegio, así como una vez al mes hacen una barbecue a la hora del almuerzo, para que todos los alumnos, todos almorcemos juntos con los profesores y podamos compartir, que es gratis. El colegio lo auspicia. Los viernes también hacen barbecue autogestionado por los alumnos en Tajuna Nui, la playa como más famosa y más cercana que tenemos acá del centro de Nelson. Fiestas de disfraces, campeonatos de ping pong, también hay actividades como para, si tú quieres reforzar tus estudios después del colegio, ahí está el team, las clases de gramática, o el club de conversación after school, en que te vas a tomar un café a algún lugar con tu grupo de compañeros y el profesor, que te va guiando un poco en lo que es el speaking, que es muy bueno, realmente muy buenas actividades tienen en el colegio. Puedes hacer de todo, pintura, aprender ukelele, aprender a tejer, en verdad es increíble, le puedes sacar mucho, mucho provecho a las actividades que ellos tienen. También los fines de semana, skydiving, recorrer el Ibel Tasman en un bote con los profesores del colegio, entonces, en verdad es increíble. Yo lo recomiendo mil por ciento. Es una experiencia fantástica, tanto para aprender inglés, lo cual es muy bueno, porque tienen un nivel de enseñanza y de compromiso con los alumnos que tú lo puedes notar desde el primer día en que te presentan a tu profesor. Y también disfrutar esto de conocer gente de países remotos que probablemente nunca voy a poder visitar en mi vida, pero estoy almorzando con alguien de Arabia Saudita, o sea, es increíble, en verdad. Es muy entretenido, es una experiencia totalmente recomendable como la ciudad y como el Nelson English Center. ¿Y cómo son las clases? Por ejemplo, un lunes, ¿qué hacéis o cómo es? Las clases son dos módulos, la clase de la mañana, luego el almuerzo y la clase de la tarde. La clase de la mañana generalmente es gramática y como conocimiento, palabras nuevas, dependiendo de tu nivel, por supuesto, también. Preparación para la IELTS, qué sé yo. Luego tenemos el almuerzo y la clase de la tarde es como de conversación, interacción con tus compañeros de clases, con el profesor, aprender cómo desenvolverse en este nuevo mundo del inglés, en un país en el que el habla inglés es totalmente necesario para poder vivir acá. Y después ya las clases extracurriculares en las que tú puedes estar una hora después del colegio. ¡Ay, muy bien! Estoy muy feliz. Llegué a Nelson y a las dos semanas, creo que estábamos acá, ya había conseguido mi primer trabajo en un restaurante. Es un poco de suerte y fácil también de hacerlo. Hay muchos grupos donde buscar trabajos en Facebook, pero lo que más se usa acá y lo más fácil es ir al lugar y dejar tu CV, tu currículum. Es como más amigable para los kiwis. Pero también lo puedes hacer online por muchas postulaciones que ellos tienen. Fue en una cocina, en un kitchen hand, que aprendí un montón. Y luego me cambié a otro trabajo que es en el que estoy actualmente, que es por las tardes. Porque la visa de estudiante te permite trabajar solo 20 horas por la semana. Con lo cual, los kiwis acá son muy respetuosos y honestos a la hora de qué tipo de visa tienes. Y también nosotros como estudiantes tenemos que ser sumamente responsables de respetar ciertas reglas que tú tienes a la hora de venir acá, dependiendo de la visa con la que te vengas. Tienes que ser bien cuidadoso con eso. Porque acá es como, si hay reglas, hay que respetarlas. Y los kiwis se van a encargar de hacerte ver esas reglas. Y sigo en ese trabajo actualmente. Voy a cumplir dos meses, creo que ahí. Y es maravilloso. La interacción con la gente, porque trabajo en un bar, te permite ir practicando el inglés que aprendes en el día en el colegio. Después lo pones en práctica inmediatamente en tu trabajo al interactuar con la gente de habla inglesa nativa. Entonces, vas afinando el oído, vas practicando, tienes alguna duda, al otro día vas al colegio y lo conversas con tu profesor y vas constantemente mejorando tu inglés, tanto en el colegio como en la vida diaria que tienes acá en la ciudad. El costo de vida acá es bien parecido a mi país, a Chile, en cuanto a alimentos o la renta de los pisos. Es bien parecido, un poco más elevado que en mi país, pero acá los sueldos son más elevados también que lo que yo ganaba en Chile. Entonces acá, evidentemente, el nivel de vida es mucho mejor. La gente trabaja, tiene un horario establecido, no sé, de 8 a 5 de la tarde, pero lo que ganan te alcanza no solo para vivir, sino que para vivir bien. Y uno con la visa de estudiante de 20 horas, a mí me alcanza para vivir bastante bien. Dependiendo también del lugar donde trabajes, puedes ganar el mínimo, que con el mínimo vives bien en un piso, si vienes solo, solo, una cama, single, qué sé yo, y puedes comprar tu comida y tu transporte, que lo mejor es comprarse una bicicleta inmediatamente, porque en el son del transporte público no se utiliza mucho, por lo que no hay mucho movimiento de transporte público. Comprarse una bicicleta es definitivamente lo mejor. Y así puedes comprarte un auto, tanto mejor, por supuesto. Pero con lo que yo gano actualmente, puedo pagar mi renta, tengo para mis gastos básicos de alimento, transporte, y mis gustos personales de tomarte una cerveza, ir a hacer un paseo el fin de semana, un camping, o cosas así. Oh, YouTube Project fue, en verdad, una gran ayuda, porque cuando uno empieza a buscar información sobre cómo viajar y cómo irse de tu país a esta aventura de estudiar en un idioma que no es el tuyo, tienes muchas dudas, hay muchas cosas que no sabes y que si bien lo puedes buscar en internet, tenerlo de primera fuente o de alguien que realmente sabe y tiene experiencia en el tema siempre va a ser lo más confiable y mucho mejor. YouTube Project te ofrece una asesoría personalizada desde el momento en que tú te contactas con la empresa, sin siquiera antes haber pagado por el curso. Lo que te hace sentir que son cercanos y que quizás su interés no es solo vender o ganar algo, sino que en verdad ellos te orientan desde el primer momento en que lo contactas. Yo lo encontré por Facebook y por un email me contacté con Carlos que fue mi tutor, por así decirlo, en todo. Desde todo, todas las dudas que yo tenía, Carlos con una paciencia tremenda me ayudó a saber todo lo que necesitaba para llegar a Nueva Zelanda, para llegar a Nelson, cómo moverme acá, cómo sacar la visa que es el proceso yo creo que más estresante y difícil de postular a algo y estar esperando la respuesta de que puede que te den la visa o no. Pero ellos te dan una seguridad de que va a resultar y de que te va a ir bien que tú lo haces como que te entregas y yo me entregué a Carlos de una manera de que él me va a ayudar y me va a corregir todo lo que yo necesito para que el aviso salga a flote y yo pueda venir a Nueva Zelanda a estudiar. Y cuando llegué, YouTube Project tiene esto de cuando tú llegas a una ciudad, los chicos que ya llegaron a esa ciudad antes que tú son como tus colaboradores, entonces ellos te reciben para introducirte con lo básico que tú necesitas para esta nueva ciudad de cómo moverte, comprar un chip del teléfono, abrir tu cuenta del banco, que entre que no sabes el idioma y no sabes el proceso que alguien venga con tu idioma y te ayude como a hacer todo el proceso y como a sentarte en la ciudad, uno lo agradece mucho porque los primeros días pueden ser muy estresantes, muy asustados también si es en mi caso la primera vez que me iba de mi país a estudiar afuera, tuve la mucha suerte de encontrarme acá con las chicas de Chris y Desi de España, de recibirnos, de ayudarnos en todo lo que necesitáramos y más allá como de un compromiso de una empresa, de gente que realmente tiene la intención de ayudarte porque desean que te vaya bien. Con el tiempo dio la suerte, la gran suerte de que nos hicimos muy amigas y ahora somos inseparables casi y es increíble, es increíble porque vas haciendo buenos amigos y te vas creando tu propia nueva familia en Nueva Zelanda que está muy bien. No tener miedo, Nueva Zelanda es un país muy seguro, sobre todo todos los latinos que venimos de una estructura muy... de ser cuidadosos con lo nuestro, con nuestra pertenencia o de andar en la calle con miedo. Nueva Zelanda es completamente diferente. En Nueva Zelanda eres libre. A nadie le importa lo que tú haces, si andas descalzo por la calle, la ropa que usas, lo que hagas o no, te sientes realmente seguro acá, es un país seguro, Nelson particularmente es una ciudad muy, muy segura donde la gente es muy amable y siempre van a estar dispuestos a ayudarte en todo lo que necesitan y a entender tu inglés, tu nivel de inglés que tengas, sea el que sea que tengas. Hoy una experiencia maravillosa para toda la vida, no va a recordar que vivió fuera de su país y que además estás en un lugar hermoso con paisajes maravillosos aprendiendo otro idioma que es algo que uno necesita y lo disfruta también, no es solo venir a estudiar y uno no lo pasa mal estudiando acá. En verdad estudias con gusto porque el ambiente es muy grato, el colegio te hace que ir al colegio no sea aburrido o no sea una mala actividad, sino que todo lo contrario, tú vas al colegio esperando qué te va a tocar en el día, qué va a haber hoy en el colegio que me va a sorprender. Entonces es muy grato en verdad. Bueno chicos, a todos los que están pensando en venir a Nueva Zelanda, a Nelson particularmente, se los recomiendo 100%, háganlo, atrévanse, pierdan el miedo a salir de su zona de confort, de su ciudad y atreverse a viajar, atreverse a conocer gente. El Nelson English Center les va a aportar todo lo que necesiten para estudiar, para crecer y para disfrutar de este nuevo idioma y este nuevo hermoso país que es Nueva Zelanda. Muchas gracias. Chao. Chao.